¿Cómo empezamos Consorcio Creativo? Aquí en Colinas de León, trabajamos con Volkswagen, con Hire Tech Tooling, Hire Tech México, Kronberg & Schubert, entre bastantes más. Como hemos logrado que los clientes confíen en nosotros y que nos den proyectos, pues ha sido a través de certificarnos, estamos certificados en ISO 9001, llegamos a tener diferentes acreditaciones que nos ayudan a que los clientes nos vean de una manera diferente, que a pesar de que somos una empresa nueva, local y todavía pequeña, tenemos 50 empleados, que confíen en nosotros, así es como les logramos transmitir la confianza a través de las certificaciones. Nosotros la empresa la tenemos ordenada en 4 áreas principales, que es maquinados de línea, maquinados especiales, bailería y corte láser. Entonces dentro de maquinados de línea tenemos maquinados de plásticos de ingeniería y maquinados de acero, entonces ahí es una línea de proyectos. Maquinados especiales es, como les decía, Hire Tech Tooling, Hire Tech México, etc. Bailería es donde hacemos racks, reparaciones, trabajamos con el área logística de algunas empresas. Y la última es la que estamos agregando, es corte láser, que la ponemos como una separada porque hay proyectos exclusivos de corte láser, aunque hay proyectos de las otras líneas que llevan corte láser también, entonces es complementario. La verdad estar ubicados dentro de Guanajuato nos da un plus por los tiempos de respuesta que podemos manejar con los clientes. La verdad es que si un cliente dentro de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, incluso Querétaro nos habla, con nuestro equipo de ingenieros prácticamente con cualquiera podemos estar en menos de 24 horas para atender cualquier necesidad que tengan. Entonces esa es una ventaja que tenemos. La segunda es lo que ya les comentaba, el estar certificados. Empresas como la nuestra hay bastantes, la verdad, talleres de maquinado, hay muchos, pero o son talleres ya muy grandes, muy especializados en producción en serie, o talleres muy pequeños que están enfocados mucho a la producción de piezas especiales. Entonces nosotros aportamos el conocimiento de los proyectos especiales como de taller pequeño, pero con las certificaciones, la seriedad, lo que implica el ya ser una empresa de mayor tamaño. Y la capacidad de la fabricación, porque nosotros podemos hacer desde una pieza hasta un volumen muy grande. Inclusive, digo, hasta la tecnología que tenemos o la disposición de nosotros de invertir por si se requiere algún equipo especial o algo. Digo, para nuestra área de meteorología fue algo que también tuvimos que desarrollar y adquirimos equipo precisamente para liberar todos nuestros proyectos. Nosotros empezamos hace cinco años y éramos cuatro personas las que empezamos la empresa. Casi 12 veces nuestro tamaño lo crecimos. Entonces, pues es seguir con esa misma tónica. Digo, sí traemos proyectos importantes de Industria 4.0. Traemos ahí un proyecto para poder ver nuestro OE a través de toda la planta, a través de Industria 4.0. Es un proyecto importante que traemos el próximo año para poder monitorear nuestras máquinas, cuánto tiempo están trabajando, cuánto tiempo están en paro, cuánto tiempo están en espera, la efectividad de nuestros procesos, todo a través de conceptos de la nube. Entonces, traemos ese proyecto para el próximo año, bastante importante. Y bueno, el seguir creciendo nuestra capacidad para comenzar a automatizar algunos procesos de maquinado. Es un proyecto que ya traemos un par de años atrás desarrollando. No es sencillo para una empresa de nuestro tamaño, pero que sí queremos automatizar, comprar algunos robots para empezar a hacer algunos procesos sencillos de maquinado repetitivos y poder darle mayor efectividad a nuestra operación.